En actividades de registro y control en el sector La Curva del municipio de Ábrego, efectivos de la policía y hombres del grupo Meteoro del Ejército Nacional realizaron la captura de una persona de 41 años de edad, natural de Ábrego, quien se movilizaba en una motocicleta. Al ser requerido por las autoridades y realizarle un registro corporal, le hallaron en una mochila un revólver Smith-Wesson Special calibre 38 con cinco cartuchos para el mismo, sin permiso para porte o tenencia. Hasta el momento se desconoce si habría cometido actos delincuenciales. Bueno, eso lo arrojará como tal la investigación que realice como tal el grupo de investigación criminal Sijín y la Fiscalía General de la Nación. Los uniformados materializan la captura de esta persona y es trasladada a la Fiscalía Uri Ocaña para su respectiva judicialización por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición. De otra parte, en el barrio centro del municipio de Teograma, personal de la Policía en operativos de control y disuasión en el casco urbano del municipio realizaron la recuperación de una motocicleta marca Suzuki modelo 2014 color negro, hallada en estado de abandono y solicitada por la Fiscalía Segunda del municipio de Cucuta por el delito de hurto. La motocicleta recuperada fue dejada a disposición de la autoridad solicitante para ser entregada a su propietario. Gracias por ver el video.